Ok, bueno, espérame, vamos a ver, vamos a ver qué mal aquí. ¿Dónde está mi gente de Super Real Madrid? ¿Dónde está mi gente de El Barzador? ¡Tú fuerte! Vamos a ver, el tema que ver en continuación lo vamos a entrenar es un tema original, que te lo dejó con la Cule FM. Así es, suéltame en la siguiente, por favor. Dicen, este es un tema original, le dicen como un clic. Bueno, dicen, ¿por qué le pique? ¿por qué le pique, ah? ¿Por qué le pique? ¿por qué le pique, ah? ¿Por qué le pique, ah? ¿por qué le pique? Dicen, este es un tema original, le dicen como un clic. Me tiene enamorado, como se me crea, como el mundo está loca, loca. A caribe, la humedad, la humedad, la humedad, la humedad. Les dicen, este es un tema original, le dicen como un clic. Me the y alargo, ¿por qué le pique a enamorar? ¿Cómo se mete a todo el mundo? ¡A la salud, a la salud, a la salud! Recuerda que la humedad, la humedad, la humedad, la humedad. Pues hay que nad 所以 malet вообще para todos los que no nos dicen como un antes. Paraproof de la humedad, los que no noslaman, le dicen como un clic. Dicen, este es un programa original, le dicen como unerco, lo dicen como un culo. Dicen, ¡Dicen, vaca, tranqua, tranqua, lou y sus pu justas! La seriousidad, no le dicen Yo creo que toute la humedad ent Michaela, no me tienen su vida. lamo aullo al Certónimo Verde, me쳤ρά. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!